¿Qué es la libertad y el respeto a los derechos humanos? Tenemos que defender siempre, en todo momento, lugar y circunstancia. Y es por eso que estamos aquí. Hemos venido a observar, a escuchar, a compartir con mucha gente en Venezuela. Pero también a expresar en forma fuerte y clara nuestro compromiso con la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ahora, el presidente Maduro calificó las razones y los objetivos de nuestra visita. Y le quiero decir al presidente Maduro que está total y absolutamente equivocado. Hemos venido por muchas razones. En primer lugar, porque fuimos invitados por la oposición democrática de Venezuela. Por toda la oposición democrática de Venezuela. A través de sus máximos dirigentes. Para expresar nuestro compromiso con la causa, la libertad, la democracia y los derechos humanos. Hemos venido a visitar a Leopoldo López. Que está a punto de cumplir un año preso, en mi opinión, en forma total y absolutamente injustificada. Como lo ha corroborado las propias Naciones Unidas. Hemos venido a participar en este seminario sobre libertad y democracia en Venezuela. Y en consecuencia, yo creo que llegó el momento en que no solamente los países, sino que también las organizaciones hagan honor al compromiso que hemos asumido en las cartas democráticas de la OEA, UNASUR, MERCOSUR y CELAC. Y que no construyamos muros de indiferencia desde afuera, sino que solidaricemos en forma firme y clara con aquellos que han sufrido los atropellos a los derechos humanos o que sienten que están siendo privados de sus libertades esenciales y que sienten que la democracia está en riesgo. Y ojalá todos los países y todos los organismos internacionales expresen en forma firme y clara esta solidaridad y este compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Yo estoy convencido que en momentos tan difíciles como los que vive hoy día Venezuela en lo que se refiere a su democracia, a su paz y cohesión interna, a su sana convivencia y también a su economía, la oposición democrática tiene que actuar unida. En la división está la fuente de la debilidad. En la unidad está el germen de la fortaleza. Y en estos tiempos difíciles en que la oposición democrática tiene que hacer una contribución a fortalecer las libertades, la democracia y el respeto a los derechos humanos, sin duda que la unidad es el camino. No es que haya caminos hacia la unidad. La unidad es el camino. Y por eso nos vamos contentos de ver no solamente una oposición democrática que tiene las ideas claras, los compromisos firmes, las voluntades unidas para luchar por estos valores tan esenciales aquí en Venezuela y en cualquier otro lugar del mundo donde las libertades, la democracia o los derechos humanos se vean amenazados. Y yo siento que cuando una persona está presa, y yo creo que Leopoldo López es un preso político, porque está preso por sus ideas, está preso por ejercer el derecho a expresar su opinión. Y yo he visto muchas veces el discurso por el cual Leopoldo López está preso. Y él enfatiza en forma clara y meridiana que llama a una protesta pacífica, constitucional, democrática. Y ese es un derecho que tiene no solamente Leopoldo López, todos los ciudadanos del mundo. Y esa no es una concesión graciosa del gobierno al cual tendremos que agradecer. Y dentro de los derechos de Leopoldo López y de todos los presos está el poder ser visitados. Por eso, junto al presidente Pastrana, junto a la mujer de Leopoldo Lilian, junto a los padres de Leopoldo, junto a Antonio Ledesma y María Corina Machado, fuimos a visitarlo. En el día de las visitas, llevábamos nuestros pasaportes que certificaban nuestra condición de expresidente. Ya la cédula es valida también. Y no nos dejaron acceder. Esa fue una decisión del gobierno venezolano. que conculca los derechos de Leopoldo López y conculca los derechos también de su familia y de sus amigos de poder visitarlo. En segundo lugar, respecto a lo que hacen los gobiernos, yo estoy de acuerdo con usted, que llegó, y ya hace tiempo ha llegado, la oportunidad de levantar la voz con más fuerza y claridad, en virtud de las cartas democráticas, de las cláusulas democráticas que están incorporadas en acuerdos y tratados que la propia Venezuela ha firmado, como OEA, UNASUR y MERCOSUR. Yo, mientras fui presidente de Chile, me preocupé de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Como presidente de Chile recibí a Enrique Capriles, en Chile, cuando él lo solicitó. Como presidente de Chile participé en la cumbre de UNASUR, que después de mucho esfuerzo, concluyó en pedirle al gobierno venezolano que extendiera el conteo de votos al 100% de los votos. Como presidente de Chile, en múltiples oportunidades, levantamos nuestra voz para alertar lo que estaba pasando en materia de libertades, democracias y derechos humanos en Chile. Y siento en verdad que muchos gobiernos están en deuda, por distintas razones, por afinidades ideológicas, tal vez por intereses, en algunos casos, como por ejemplo los países que han recibido aporte generoso de parte de Venezuela, o tal vez por una lealtad mal comprendida, no han levantado con la suficiente fuerza la voz para denunciar lo que ocurre en materia de libertades y derechos humanos aquí en Venezuela o en cualquier otro lugar del mundo. Porque los derechos humanos deben ser defendidos en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias. Y finalmente, respecto a las descalificaciones del presidente Maduro, del defensor del pueblo, del vicepresidente, mire ya, nos tienen acostumbrados. En lugar de discutir el fondo de las ideas, siempre recurren a la descalificación, faltando a la verdad, porque es grosero acusar a tres expresidentes de estar financiados por el narcotráfico o de venir, cierto, con intenciones, cierto, de debilitar la democracia, cuando venimos justamente a lo contrario. Cada uno de nosotros financió sus propios gastos. Y cada uno de nosotros viene ejerciendo un derecho y casi una obligación a solidarizar y respaldar la causa de la democracia, las libertades y los derechos humanos. Y pienso que esta forma de descalificar en el fondo refleja temor y debilidad. Cuando uno nos tiene argumentos, descalifica. Vamos al tema de fondo. Y yo les pregunto a los venezolanos, en forma muy respetuosa, porque entiendo que los que no somos venezolanos no debemos interferir en la política interna, esa responsabilidad de los propios venezolanos. Pero sí tenemos el derecho y la obligación de levantar nuestra voz frente a valores universales que no respetan ni aceptan fronteras. Yo me pregunto, ¿por qué le tienen tanto temor al diálogo? ¿Por qué tienen tanto temor que tres expresidentes vengan a Venezuela a conocer con sus propios ojos la realidad, a escuchar, ayer tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios desgarradores, de víctimas de la censura y de víctimas de atropellos a los derechos humanos aquí en Venezuela? ¿Por qué le tienen tanto temor? ¿Por qué reaccionan con tanta violencia? ¿Por qué descalifican a tres expresidentes antes de que hubiéramos pisado suelo venezolano y antes que hubiéramos emitido ninguna opinión? ¿Es eso una conducta normal? Tal vez uno termina acostumbrándose. Por eso yo le dije al presidente Maduro dos cosas. En primer lugar, que tiene que entender que si quiere que lo respete, él tiene que aprender a respetar. Y en segundo lugar, le vuelvo a pedir al presidente Maduro que libere no solamente a Leopoldo López, sino que a todos los presos políticos que existen en Venezuela. Y tengo el derecho a pedírselo. Y finalmente, yo creo que Venezuela está viviendo tiempos muy difíciles en materia política, de democracia, de derechos humanos, de desabastecimiento, de escasez. Y el pueblo venezolano está sufriendo. Y por tanto, todo el que quiere siento a su pueblo, todo el que ama siento la libertad y la democracia. en estos tiempos difíciles de Venezuela tiene que contribuir a que la democracia, las libertades y los derechos humanos sean respetados en forma integral, en todo momento, en todas circunstancias y para todos. En un país libre y democrático no existen las tumbas, salvo como lugar donde descansan los muertos que han pasado, ¿cierto? a otra vida, a mejor vida. Pero que hay una tumba y que nadie puede visitar y que está administrada por la policía política es una anomalía a la democracia. Y no porque se haya repetido muchas veces su existencia y por tanto, ojalá en ninguna parte del mundo existan las tumbas y que todas las cárceles sean lugares conocidos donde la justicia pueda velar por el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos y no como lo he escuchado a madres desgarradas ayer decirme que sus hijos estaban en la tumba y que hacía meses que no podían saber y que estaban privados de derechos esenciales sin ver la luz del sol sin poder tener certeza de cuáles los cargos que se les hacen y el proceso judicial al cual deben estar sometidos. Esas son situaciones que no son normales y nadie debe acostumbrarse a la normalidad y especialmente cuando se trata de temas de derechos humanos porque los derechos humanos son valores universales que no pueden ser desconocidos bajo ninguna circunstancia y por eso yo quiero decir que nuestra preocupación se acaba con esta visita vamos a seguir dentro de nuestras posibilidades atentos alertas preocupados y ocupados de lo que pasa en Venezuela no en su política interna porque ese es un tema de los venezolanos pero si en materia de libertades derechos humanos y democracia porque ese es un tema y una preocupación de todos los que amamos la libertad y la democracia yo creo que ahí ya para detenir Sebastián posiblemente coincidimos yo lógico que coincidíamos hasta hace dos días del presidente Maduro es que nos dijo que éramos pacos ahora él mismo se encargó de ponernos trabajo entonces como dice usted vamos a trabajar vamos a estar atentos vamos a acompañar a ustedes los venezolanos por la situación que están atravesando chau chau